para hablar sobre esta nueva normalidad que a todos nos ha tocado, a los inmobiliarios de una manera muy particular, así que me presento, mi nombre es Oscar Valbuena, me encuentran en redes sociales como arroba osabuena, me gusta presentarme como contador de historias que persuadan, enamoran, y venden, y me defino como un asesor o entrenador de comunicación persuasiva, así que vamos adelante, para la para la mañana de hoy, para cerrar esta mañana de hoy, yo les traigo una presentación bien, bien, bien interesante que se llama siete secretos para crear historias que venden propiedades, resulta que normalmente acostumbramos a echarle el mismo cuento a todo el mundo y hablamos de las características, de cuántas habitaciones tienen un inmueble, de cuántos baños, de que la cocina es muy grande, de que los pisos están en cierto tipo de cerámica, y resulta que les tengo una noticia inmobiliarios, esa información en este momento de la nueva normalidad no le interesa a nadie, porque no le interesa a nadie, porque me atareo a decirlo de esta manera, porque lo que le interesa realmente a las personas está grabado aquí, en su cerebro, en eso que tenemos acá entre oreja y oreja, en esa parte está toda una serie de secretos que tenemos que desvelar en la mañana de hoy, para poder descubrir la forma más, más, más bacana de conectar con las personas, así que vamos adelante, la primera pregunta que te voy a hacer para poder arrancar este momento, este espacio es, ¿comunicas? Quiero que te tomes un minutico de tu tiempo, de tu existencia, de tu participación acá, para que pienses al respecto y te preguntes, si crees que comunicas, si crees que estás realmente participando en un proceso de comunicación con tus clientes, ¿crees que lo estás haciendo de verdad? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque realmente la palabra comunicas, en la pregunta es comunicas, es la mentira más grande que normalmente nos decimos los seres humanos, ya que normalmente transmitimos, o conectamos, o hablamos, para transmitir nuestros pensamientos, cuando transmitimos nuestros pensamientos, no estamos pensando en lo que ocurre en la cabeza de los demás, esa es la razón fundamental por la que creer que nos comunicamos, es la mentira más grande del mundo, ¿cómo hacer para conectar realmente y además profundamente con ese cerebro de las demás personas? Bueno, pues te tengo una noticia y aquí empezamos con los secretos, primer secreto, te puedes anticipar, si conoces la biología del ser humano, puedes realmente anticiparte, ¿qué ocurre? Todos los seres humanos tenemos un cerebro, tenemos un sistema neuronal y tenemos un mapa de ADN, un mapa genético, normalmente el ser humano aprende desde todas estas facetas, tenemos una información en nuestro cerebro, nuestras neuronas siempre se activan y generan comunicación dentro de este cerebro y traemos una información en nuestro mapa genético, hay personas que nos suelen decir cuando mi esposa estaba embarazada de Martín, nuestro primer hijo, nos decían, ay es que Martín va a hacer un libro en blanco, yo les digo no, no es un libro en blanco, Martín ya traía información genética en ese libro, ya traía información escrita ahí en ese libro genético y además después de de que fue concebido en la panza de la mamá, ya desde ahí empezó a aprender, no fue desde que empezó a hablar, no, desde que fue concebido y estaba en la en la barriga de la mamá, ahí empezó a aprender, nosotros como seres humanos empezamos a aprender desde el momento de nuestra concepción, porque cuando empiezan a aparecer las células, a dividirse las células, a crear las neuronas, ahí empezamos a tener memorias de todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro y ese pequeño ser es consciente de todo lo que está ocurriendo afuera en sus memorias, empieza a grabar, 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 cuando empieza a crecer normalmente decimos que a partir de los siete años ya empezamos a tomar decisiones, entre comillas, nos vamos a dar cuenta que no tomamos las decisiones de manera consciente, tomamos las decisiones en piloto automático y todas estas son las cosas que hay que tener muy en cuenta para poder conectar con todos nuestros clientes del sector inmobiliario y ojo, aplica también para hablar con nuestra pareja, hablar con nuestros hijos y hablar con cualquier otra persona que tengamos al frente, en este caso lo vamos a enfocar a todas las ventas inmobiliarias, nosotros aprendemos, aprendemos por el aprendizaje genético pero también aprendemos por nuestro clan, ¿cómo es el rollo de nuestro clan? El rollo de nuestro clan es que desde que estamos en la panza de mamá empezamos a aprender el contexto, pero después desde los cero hasta los siete años adquirimos dos cosas importantes que es el concepto de la moral y el concepto de la ética, esas dos cositas tan aparentemente sencillas son las que empiezan a definir de una manera mucho más grande todo lo que va a ser nuestro sistema funcional social a futuro, esa es la razón por la que empezamos a crear una serie de bloqueos sociales que normalmente se encuentran ubicados en el lóbulo frontal del cerebro, ojo, aquí en esta parte creamos o quedan radicados todos los procesos de bloqueo social que nos vayan a llevar a la vergüenza, a la pena o a cualquier otra situación vergonzosa o embarazosa. ¿Qué ocurre en esta parte del lóbulo frontal? Están todos esos códigos simbólicos de pertenencia a una tribu o a una manada, el ser humano, el cerebro humano es por tradición milenaria, ha sido ritual y ha sido tribal, es decir, que al cerebro le encanta pertenecer a una tribu y si pertenece a una tribu, el peor miedo que tiene un cerebro normal en condiciones naturales es ser echado de su tribu y ese es el de los aprendizajes más grandes que se tiene en nuestra vida, en nuestra existencia. Si entendemos que el miedo a ser rechazado por nuestra manada es el más grande, vamos a empezar a entender que no vendemos inmuebles, vendemos a una madre la protección del cachorro, a un soltero ejecutivo que tiene un buen ingreso, le vendemos la posibilidad de desarrollar esa vida que le han enseñado en su familia que debe tener y para que su familia se sienta orgullosa, para que él pueda desarrollar todo lo que tiene. Si tenemos una familia sin hijos, vamos a poder ofrecerles un derecho grandísimo que tienen de desarrollar su nido. Entonces, no ofrecemos inmuebles en ningún momento, ofrecemos historias, ofrecemos las cosas que van conexas con lo que hemos aprendido en nuestra vida, en qué etapa estamos, en qué momento estamos de nuestra vida, eso es lo que vamos a necesitar entender de nuestros clientes para poderles ofrecer esas cosas que conectan realmente con lo que ellos necesitan. Si aprendemos de nuestro clase, aprendemos genéticamente, entonces después empezamos a hacer una cosa que son las transferencias. Las transferencias desde el psicoanálisis son activaciones emocionales que son realizadas automáticamente por la capacidad de recordar. Me explico, normalmente, normalmente ante cualquier situación o activador, tú puedes llegar y decir, ve, esta persona como que me cayó mal, pero no entiendo por qué, o puede llegar a ocurrir lo contrario. Tú dices, ve, oye, conecté tan bacano con este asesor inmobiliario, mira, yo me sentí como protegido, como cuidado, como escuchado, como, no te lo sé verbalizar, pero me sentí muy bien con esta persona. ¿Qué hace que esas personas, esos clientes tuyos, se sientan bien contigo? Porque ellos están haciendo transferencias y las transferencias emocionales pueden ser positivas o negativas. ¿Qué quiere decir esto? Las transferencias emocionales positivas o negativas son transferencias de lo aprendido emocionalmente en el pasado. Si yo aprendí con papá o con mamá que una u otra forma de existir era malo, ojo, esa es la conformación de la moral, lo bueno y lo malo. Entonces, cada vez que me encuentre con una persona en donde vea reflejada esa imagen, lo voy a considerar de verdad malo. Entonces, hay que tener una conexión muy, muy, muy importante con las personas. Hay una sugerencia que yo le hago a las personas. Cuando tú quieras ser escuchado y entrar en una conversación muy fuerte y muy profunda, puedes hacer lo siguiente. Y es decir, algo como, a mi papá le gustaba hacer tal cosa, a mi mamá le gustaba tal otra cosa. Mi mamá me decía desde muy pequeño que era muy bueno tener una casa gigante porque iban a caber todos los niños y todo eso. Ahí empezamos a exponer cosas de, en apariencia, en apariencia relacionadas con la intención de nuestro cliente. Cuando hacemos eso, se activa una cosa que ya vamos a hablar de eso, que son las neuronas espejo. Y ahí empezamos a identificar contrarios o iguales en las personas. Y esas transferencias nos permiten ir atrás automáticamente y decir, oye, esta historia me la me la contaron a mí también, esa historia yo la viví, yo la sufrí. Entonces, en este momento yo la considero como buena o la considero como mala y la rechazo. Ahí hay que entender muy bien cómo transfieren las personas el afecto. Cuando entendemos cómo las personas están transfiriendo el afecto, yo empiezo a entender yo quién puedo significar simbólicamente en la cabeza de esa persona. Ojo, si soy un asesor inmobiliario, puedo estar reflejando un padre. Si soy una asesora inmobiliaria, puedo estar reflejando una madre en la conversación. También puede ocurrir que esté reflejando a una pareja. También puede ocurrir. O a una persona que refiere un poder de convicción total para esa persona. Hay que encontrar cuál es la simbología de esa persona oculta ya en su memoria, en la memoria de nuestros clientes, para entender esa persona de quién toma la iluminación, de quién toma ese simbolismo de poder positivo, para que las transferencias que haga sobre nosotros sean transferencias positivas. Con la conversación y un buen café, eso lo podemos hallar. Ojo con otra cosa, cuando decimos algo y el cerebro del otro no se conecta con nuestra historia, el cerebro se defiende. ¿Cómo se defiende el cerebro? Cuando el cerebro, que por cierto es casi siempre, percibe un ataque, automáticamente el cerebro entra en defensa del mamífero humano que está ahí, del animalito asustado, que yo normalmente llamo, que está ahí adelante. ¿Cómo funciona la defensa del cerebro? Bueno, muy bien. En realidad, quien busca siempre defenderse se llama la psique. La psique es la encargada de que el animal se mantenga vivo. La psique funciona con el cerebro. En el cerebro, a grandes rasgos estoy hablando, está una cosa que se llama el sistema de creencias. ¿El sistema de creencias de quién? De tu cliente. No busques tu sistema de creencias, porque eso es lo que más te va a alejar a un cierre seguro. Busca el sistema de creencias de tu cliente. ¿Qué cree tu cliente? Para que adaptes tu discurso a esa persona. Ojo, esto no es hipocresía, esto no es manipulación, esto es ponerse en los zapatos del otro y empezar a entender qué es lo que quiere esa persona. ¿Quiere desarrollar su nido? ¿Quiere desarrollar su vida de la mejor manera? ¿Quiere proteger al cachorro? Entonces, son necesidades puntuales que son muy importantes y muy distintas una de la otra. Cuando empiezo a entender cuál es el sistema de creencias, empiezo a entender cómo quieren protegerlo. Si yo entiendo cómo quieren proteger a su cachorro, cómo quieren proteger a su nido, cómo quieren salir adelante en sus vidas, empiezo a entender cuáles son los activadores que debo manejar para conectar realmente con estas personas. Y ahí empiezo a entender también que no es el número de habitaciones, que no es el número de piso, que no es el tamaño del área, que no son esas cosas que son necesario decirlas en algún momento más adelante de la conversación, pero no al inicio. Cuando quiero conectar para vender realmente de una manera profunda y consciente, hago clic, hago conexión con esas necesidades básicas que tienen las personas. Por eso, cuando la psique es su intención de mantener vivo al animal, le dice al cerebro, hey, necesito tu sistema de creencias. Y el cerebro se va de una vez y le dice a los órganos, oye, me estoy sintiendo vivo, me estoy sintiendo alegre, me estoy sintiendo contento. Tú empiezas a notar cosas como que si se rasca la cara interna de la rodilla, quiere hacerlo, quiere hacerlo. Si está rascándose la cien, quiere hacerlo, quiere hacerlo. Tienes que darle más argumentos, tienes que darle más oportunidades, más enfoque hacia el cierre del negocio, pero basado siempre en las cosas simbólicas positivas que esta persona está buscando. Cuando empezamos a entender eso, empezamos a entender lo que conocemos como la triada biológica. La psique, el cerebro y los órganos o el cuerpo en general empiezan a funcionar de una manera supremamente hermosa y coherente y sincrónica. Eso es un reloj, un relojito finísimo. Cuando una cosa empieza a activar la otra, empiezas a ver cómo se desatan ciertas coherencias en los patrones de conducta. Cuando entiendes estos patrones de conducta, empiezas a conectar con esta persona de una manera mucho, mucho más profunda. Cuando el cerebro empieza a defenderse y encuentra que lo que le están diciendo no va acorde con lo que esta persona necesita, se activa una cosa que es la respuesta al miedo. Tú solamente tienes tres formas de responder ante el miedo. Bueno, tú y todos los mamíferos humanos que podamos conocer. La respuesta al miedo se rige por tres cosas puntuales. Huyes, atacas o te paralizas. Cuando huye, es la persona que te dice, oye, muchas gracias, no me llames, contéstenla. Muy bien, yo te llamo. Te estoy avisando, señor asesor inmobiliario, de si llego a tomar la decisión. Es decir, échale tierra y dile chao, porque no te van a llamar. Ya sabes cuándo va a ocurrir eso. Nunca. Cuando atacan, la persona no es, bueno, bien, necesito comprar ese inmueble. Qué razones hay para, o dónde puedo consignar, o cómo hacemos, o ya llámame a la fiducia. Qué hay que hacer? Y cuando me paralizo es cuando entro en shock porque no tengo un programa mental para activar la compra. Entonces muchas veces tú puedes notar que tu cliente se siente y cuando hay una muy buena opción de negocio, la persona se queda totalmente quieta y te dicen no es que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Hay que buscar las razones en las profundidades de su cerebro, de su cabeza, de lo que esta persona está buscando para entender que la parálisis no es más que la ausencia de un programa mental para resolver el problema y saber si puede atacar o no puede atacar. Cuando la persona se sienta segura totalmente de que puede atacar, ahí va a ser la compra, ahí va a solucionar el problema. Tienes que moverte muchísimo sobre la comprensión de ese apoyo, de ese espíritu de la persona, de lo que tiene en su cabeza, de lo que lo está moviendo realmente. Y te voy a dar una pista para entender los mecanismos de defensa de cualquier persona. Aquí te los voy a exponer, te recomiendo que busques la clasificación según McWilliams o que me sigas en redes sociales, ya te he dicho arrobaosabuena, para que encuentres mucha más información de estos mecanismos de defensa. Porque cuando los empiezas a entender, empiezas a entender cuando el cerebro de la otra persona no se está conectando con tu discurso de venta. Cuando logras eso, empiezas a entender que sí puedes conectar, sí puedes, porque cada vez que te dan una objeción, ¿qué haces? Te dan oro y buscas inmediatamente una respuesta y una posibilidad para conectar. Cuando eso ocurre y para eso, ojo, pilas, porque sé que se vienen cosas poderosas con Carlos Moreno y con Soleil. Así que estén muy, muy, muy conectados porque se vienen cosas muy grandes para aprender todo este tipo de situaciones con él, pero tienes que estar conectado con todo este proceso. Aprende, tómalo una foto a esta pantalla y si alcanzas, escríbelos, haz algo, pero pero guárdate estos mecanismos de defensa de la psique, porque cuando los empiezas a entender, vas a saber cuándo una persona se está distanciando mentalmente de ti, se está distanciando mentalmente del proceso de compra, de la línea de venta que tú le estás aplicando. Si entiendes cuándo se está distanciando, vas a saber cómo recuperarla. Cuatro, tenemos un sistema de creencias, está radicado en el cerebro. Cuando empezamos a entender ese sistema de creencias, podemos realmente conectar con la otra persona. Si yo te preguntara en este momento si la tierra es redonda o ligeramente achatada en los polos, si es plana, que hay terraplanistas, si no lo sabías, búscate en YouTube, terraplanistas, o si la tierra es cuadrada, ¿tú qué me podrías decir? Ahora, a cualquier cosa que tú me contestes, yo te voy a decir, hey, ¿y la has visto? ¿Has visto la tierra? ¿Has visto? ¿Te consta que sea redonda? ¿Te consta que sea plana? ¿Te consta que sea cuadrada? Tal vez no te conste. ¿Por qué razón? Porque lo que sabes lo aprendiste, porque alguien más te contó. Y ahí se conforma el sistema de creencias. Normalmente el sistema de creencias es aprendido por el clan y tenemos también por genética una base del sistema de creencias. Mira, te lo voy a explicar desde una cosa que se llama la bio neuroemoción y la cual he estudiado. Hay personas que dicen, mira, mi bisabuelo murió de cáncer de estómago, mi abuelo murió de cáncer de estómago, mi cáncer de estómago va a morirme. Lo que heredan no es el cáncer de estómago, lo que heredan es toda la conducta que los lleva a desarrollar cáncer de estómago, que es diferente. Y la conducta está dirimida por el sistema de creencias. Si yo siento que es malo hacer una cosa, para mí va a ser malo y todo mi cuerpo va a actuar en coherencia con ese sistema de creencias que tengo ahí. Y las creencias son de dos tipos. Tenemos creencias limitantes y tenemos creencias potencializadoras. Las creencias limitantes son las que no nos dejan dar un paso. Cuando analizamos el sistema de creencias y nos damos cuenta por las reacciones de las personas de que la psique se está defendiendo, empezamos a entender que hay una creencia limitante que no le va a dejar hacer la compra. Cuando empezamos a entender que esa persona no va a hacer la compra por una creencia, tenemos la posibilidad de hacer un reencuadre de creencias con esa persona. Y aquí ya nos estamos metiendo en el mundo de la programación neurolingüística. Cuando empezamos a entender que es posible un reencuadre de creencias, que es posible ajustar el pensamiento de esa persona para bien, no para manipulación, sino para entender que si quiere proteger al cachorro, que lo pueda hacer de una manera correcta, que si quiere proteger su nido, que lo pueda hacer de una manera correcta, que si quiere proteger su inversión, que lo pueda hacer de una manera correcta. Ahí las creencias limitantes, tenemos que aprender a identificarlas. ¿Para qué? Para convertirlas en creencias activadoras. Cuando tenemos creencias activadoras, vamos a poder ayudar a potencializar a ese cliente que tenemos frente a nosotros. ¿Cómo logramos activarlos? Porque cuando entendemos las creencias y conectamos con ellos, estamos conectando con una cosa que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas son las que, las espejo, son las que reciben los estímulos del exterior y automáticamente, por eso se llama sistema nervioso autónomo, automáticamente conectan con una cosa que se llama el SARA, el sistema activador reticular ascendente, que es el encargado de gestionar todos los juicios de supervivencia del mamífero. Es decir, el SARA biológicamente controla la respiración, el actido cardíaco, el sistema de movimiento peristáltico, controla absolutamente todo lo que es de supervivencia del mamífero. Pero ojo, porque cuando tienes un sistema de creencias, tu sistema de creencias también va a funcionar como un sistema de supervivencia. Es decir, también va a ser activado automáticamente por el SARA. Y el SARA gestiona dos cosas supremamente simpáticas, que son el sistema simpático y el sistema parasimpático. El simpático gestiona y produce todas las hormonas del cuerpo y el parasimpático produce movimiento osteomuscular. ¿Cuáles son las hormonas que necesitamos que produzca? Uno, dopamina. ¿Por qué? Porque es la encargada de revisar siempre, de evaluar siempre la relación costo-beneficio. Entre más dopamina tenga un cerebro, más percepción de beneficio versus bajo precio tiene ese cerebro. Por eso hay un dicho en neuroventa que dice que no hay mejor cosa para hacer un negocio que un cerebro agradecido. Cuando hay un cerebro agradecido, hay un muy buen lugar arado y cultivado pues para poder cosechar ahí. Por eso preocúpate siempre de enseñar, de dar todo lo que tú conoces. Seguramente que lo que tú sabes te ha tardado, no sé, 5, 10, 20, 30 años en este mundo inmobiliario. Así que sácalo adelante, conviértelo en un documento en PDF, conviértelo en un webinar como es lo que estamos haciendo hoy. Conviértelo en una forma de transmitir ese conocimiento que tienes a las personas que lo necesitan. Porque te digo una cosa, en este momento se está construyendo todo, todo, todo el conocimiento que tiene el ser humano. Se está construyendo en modo digital, en contenido digital. Cuando lo entendemos de esa manera, entendemos que es mejor que tú seas quien le cuentes el contenido a otra persona y que no es otra persona que lo haga, porque si no va a ser tu competencia. Cuando las neuronas espejo se activan y se activan por iguales o contrarios, ojo, y los iguales los acepta y los ama, activa zonas de placer con iguales en el cerebro y con contrarios activa zonas de dolor en el cerebro. Por tanto, yo quiero que tú actives las zonas de placer para que cuando llegue el sistema activador reticular ascendente se conecte positivamente con su sistema de creencias y después de eso vamos a entender que ahí es cuando podemos decir que se crea la empatía o reporte en PNL. La empatía para poderla crear, tenemos que entender esas conexiones y cómo las vamos a conocer por las genias. Tele, genia, foto, genia, foto, genia. La tele, genia es el arte de caer bien, de ser simpático según el contexto de la otra persona y lo que sea simpático para la otra persona. La foto, genia es el arte de escucharse bien y la foto, genia es el arte de verse bien, de lucir bien. Todas estas tres cosas las puedes cultivar y las puedes estudiar. Hay gente que nace con esto, hay gente que tenemos que estudiarlo para poderlo desarrollar. Te lo digo porque yo lo he estudiado. Cuando te enfocas en desarrollar estas tres genias, generas en la otra persona sin lugar a dudas endorfinas y las endorfinas, dentro de ellas está la dopamina que te hablaba ahora, son las hormonas de la felicidad. Cuando conectas y haces que el otro gestione o genere o produzca hormonas de la felicidad, vas a tener un cerebro agradecido, un cerebro contento y esa es mitad de negocio hecho. El valor simbólico, el valor simbólico es el sexto secreto. ¿Qué significa el valor simbólico? Es lo que tu cliente siente que te está comprando. Mira, tú vas a facturar inmuebles, tú vas a facturar arriendos, tú vas a facturar ventas, tú vas a facturar fincas, lotes, oficinas, lo que sea. Tu cliente no ve eso. Tu cliente ve protección del cachorro, tu cliente ve protección de su nido, tu cliente ve protección de su inversión, tu cliente ve cualquier otra cosa. Pregúntale a tu cliente qué es lo que siente que compró. Cuando tu cliente sea el que te diga qué fue lo que sintió que compró, ahí vas a entender el valor simbólico. La mejor forma de entenderlo es preguntándole a las personas qué es lo que ellos tienen en su cabeza y que ellos sintieron que compraron en el momento de hacer el negocio contigo. Ahora, ¿qué compra una persona hoy en día, en esta nueva normalidad? Hoy en día, las personas compran, perdón que se me pasó acá un poco, las personas están comprando la capacidad de transformarse. Ojo, las personas no te están comprando inmuebles, las personas no están comprando productos, las personas no están comprando servicios, las personas están comprando la capacidad de transformarse con tu portafolio, sin importar qué le estás ofreciendo. Si tú ofreces una oficina, ¿cómo me estoy transformando con esa oficina? Estoy cambiando de estrato, estoy cambiando de posibilidades de negocios, estoy cubriendo mi pago de derecho de piso para hacerme en un lugar especial donde antes no podía hacerme, ¿qué estoy comprando realmente en ese momento? Cuando yo compro esa capacidad de transformarme y tú lo entiendes y tú lo analizas y tú lo ves, aprendes a leerlo y te conectas más con la, más profundo con las necesidades de esta persona. ¿Por qué no le estás vendiendo un inmueble? Le estás vendiendo la capacidad de transformarse con ese inmueble que tú le estás ofreciendo. Y por último, el sexto secreto, el mapa. Ojo, Carlos Moreno es un experto para desarrollar mapas de conexión con las personas. Siempre, 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 tenlo en cuenta, siempre. Primero, trabaja la confianza. Ojo, no esperes a que la persona llegue a decirte, oye, necesito un inmueble. No, genera procesos de confianza antes de que a las personas se les ocurra que tengan necesidades inmobiliarias. ¿Por qué? Porque van a vivir una experiencia inmobiliaria totalmente gratuita cuando no lo están necesitando. Por ende, no van a sentir que les estás vendiendo a la fuerza. No van a sentir que tu única intención en la vida es venderles. Por eso van a generar una sensación de confianza hacia ti, una sensación, te digo, de amor hacia tu marca. Por eso hoy en día hablamos de que todos estos procesos de confianza deben generar un estado emocional de, oye, si esto es gratis, ¿cómo será pagando? Si esto es gratis, lo que estamos viviendo hoy en día en este, en este evento de Máster Inmobiliario, ¿cómo será pagando? Si esto es gratis, solamente con que yo me conecto un rato y puedo vivir este, esta opción de aprendizaje profundo, rápido, de transformación, ¿cómo será pagando? Ese es el ejercicio de los procesos de confianza, porque cuando tú entiendes un proceso de confianza, entiendes que nadie te quiere sacar los ojos, que nadie te quiere insistir en una venta, sino que entendemos tu necesidad de transformación, tu necesidad de adaptación y supervivencia en este mercado, que cambió totalmente con lo que ahora llamamos y hoy estamos valorando la nueva normalidad. Por eso siempre invéntate procesos de confianza, como documentos en PDF, webinars, clases en vivo, enséñale a las personas cómo elegir un inmueble, enséñale por qué hay muchas personas de Bogotá que buscaron casa en, por ejemplo, Villavicencio, en Ibagué, yo vivo en Ibagué, el 37% de las ventas inmobiliarias de acá de Ibagué se hacen en Bogotá, ¿por qué razón? Porque las personas quieren venirse para acá, con la nueva normalidad aumentó, no tengo la medición exacta, pero sé que aumentó, pero no aumentó a zona urbana, aumentó a zona rural por el clima, porque las personas después del confinamiento empezaron a entender que debían mandar a sus viejos a una no reclusión, sino a un lugar más seguro y más sano, ambientalmente hablando, para que no se fueran a contaminar de COVID. Por tanto, las ventas en inmuebles en zona rural aumentaron totalmente. Entonces, pilas con ese tipo de manejos, enséñale a la gente por qué una finca, enséñale a la gente que tiene que tener una finca, cómo eliges una finca, por qué una finca de recreo y para quiénes está dirigida la finca de recreo. Después de eso, llévalos a ofrecerles las fincas que tú puedes tener. Lo mismo ocurre con todos los demás tipos de inmuebles. Esto es solamente un ejemplo de la nueva normalidad. Después, llévalos a la venta. ¿Cómo los llevas a la venta? ¿Cómo los capturas? ¿Cómo les hablas? Con los embudos de venta. Aquí te comparto algunos de Vilma Núñez, pero hay muchos más también que te estoy compartiendo acá y que puedes aprender si sigues conectado con Soleil y si sigues conectado con todos estos procesos de formación que te estamos haciendo totalmente gratis para ti. Hay embudos de captura de usuarios, hay embudos de cultivo. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo capturo usuarios con intención de aprendizaje inmobiliario. Otra cosa es que estas personas estén en su tiempo de compra en este momento. Seguramente no lo están. Te explico. Mi esposa está embarazada. Estamos esperando a Tommy, nuestro segundo hijo. Es decir, yo voy a ser cliente de pañales. Todavía no voy a ser usuario de pañales, tal vez en los 50 años, pero por lo pronto voy a ser cliente de pañales. Mi hijo va a ser usuario de pañales a partir de febrero que ya haya nacido y esté con nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener, ojo, a tener que comprar pañales en febrero, pero no todavía. Es decir, yo tengo que cultivar a los clientes que no están en el tiempo de compra. Es posible que yo tenga que tener un apartamento porque mi hijo va a migrar a Bogotá a estudiar y va desde provincia. ¿Qué ocurre? Con lo que voy a pagar de arriendo durante cinco años, oye, le compro el apartamento más bien. Entonces, como ya entiendo eso y ya entiendo que eso es una realidad, puedo empezar a monitorear en provincias quiénes están migrando a qué universidades para entender en qué sectores hay más posibilidad de generar este tipo de negocios. A estas personas las cultivo mientras el hijo sale de su grado 11, o sea, o qué sé yo, empiezan a vivir su experiencia académica universitaria en otra ciudad. Entonces, cuando empiezo a entender eso, me anticipo al mercado y puedo crear embudos de venta, puedo crear embudos de upsell. Oye, mira, te tengo este apartamento, pero te resulta que si tú te vienes a ir con tu hijo, te vendo este otro local y tienes de una vez un lugar para vender y para tener negocio. Entonces, hay posibilidades. Esto es un embudo para invitar a las personas a un webinar, para que se den cuenta que no es solamente enviar una invitación, es mantener pegado con las personas, pero no pegado por molestar. No, cuando alguien tiene deseo realmente de aprender algo, seguro que se va a consumir absolutamente todo el contenido que tú le envíes, porque ese contenido va a generar valor y el cerebro percibe el valor. Recuerden la dopamina. Cuando hacemos ese tipo de embudos para mantener viva la relación con nuestros clientes, ahí en ese momento empezamos a entender el valor tan grande que tiene generar conversaciones persuasivas. Y a eso es a lo que yo me dedico, a crear ese tipo de conversaciones en todos estos modelos de comunicación digital para que podamos trabajar de la mejor manera. Toma nota de esta dirección, agenda.osabuena.com. Te la repito, agenda.osabuena.com. Te invito a que separes un espacio en mi agenda para que podamos hablar de tu proyecto inmobiliario y charlemos sin ningún tipo de compromiso para yo ayudarte a darte algún tipo de ideas sobre este tema de cómo crear conversaciones persuasivas. Mi nombre es Oscar Valbuena, me encuentras en redes sociales como arroba osabuena y para mí ha sido un completo honor volver a participar de este evento Master Inmobiliario 2020 en la nueva normalidad. Estoy acá para servirte, para colaborarte en todo ese cambio de procesos, de conversaciones para persuadir, enamorar y vender a todos tus clientes.